Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Datos interesantes sobre la rencorosa Joan Crawford, la heredera de Hollywood. Así es mis estrellas, Joan Crawford podría haber sido una de las actrices más electrizantes de su generación, pero ese genio tuvo un precio infame. Desde su amarga enemistad con la leyenda de la pantalla, Bette Davis, hasta los escándalos que estallan justo detrás de la puerta de su dormitorio. El estrellato atrevido y la vida controvertida de Crawford son complejos, trágicos y empañados para siempre. Joan Crawford nació como una belleza sureña en San Antonio, Texas, pero su vida no se parecía en nada al glamoroso jugueteo que conocemos el día de hoy. El verdadero nombre de nacimiento de la estrella era Lucille Féil de Suez, mucho más modesto, y sus padres, Thomas y Ana, luchaban para llegar a fin de mes para su joven familia. En poco tiempo, la joven conocería una inmensa tragedia. Cuando Crawford era solo una bebé de 10 meses, su padre le dio un golpe desgarrador. Thomas abandonó a su familia por completo, se mudó a una ciudad diferente y dejó a la madre de Crawford luchando. Eventualmente se volvió a casar, con el gerente del teatro de la ópera, Henry J. Cassin, pero la unión sería tanto una bendición menor como una terrible maldición. Aunque la profesión de Cassin expuso a Crawford a artistas legendarios como la bailarina de ballet Anna Pavlova, también la expuso a cosas mucho más oscuras. Aunque durante mucho tiempo creyó que Cassin era su padre biológico, el hombre comenzó a maltratarla cuando ella tenía solo 11 años. Lamentablemente, el secreto la perseguiría por el resto de su vida. Desesperada por salir de debajo de la historia de terror de su familia, Crawford saltó al primer romance que pudo tener en sus manos. Mientras estaba en la escuela, en la Academia Rockingham, la adolescente comenzó una relación seria con Ray Sterling, un trompetista que trató de impulsar sus ambiciones académicas. Según todos los informes, fue una relación sana. Probablemente por eso no duró. En 1922, Crawford renunció por completo a los estudios y a Ray Sterling, y en su lugar se centró en algo mucho más brillante, el estrellato. Ese año abandonó rápidamente la universidad y comenzó a bailar en una serie de coros en todo Estados Unidos. De alguna manera, esto funcionó, y comenzó a obtener pequeños papeles en películas de Hollywood. Solo había un gran problema. Hollywood no es exactamente conocido por su tierno y amoroso trato hacia las personas, pero fue absolutamente cruel con la joven. Todavía estaba siendo acreditado su nombre como Lucille Lusser en sus primeras películas, pero los productores detestaban el nombre, y el ejecutivo de publicidad de MGM, Pete Smith, incluso dijo que le recordaba a una alcantarilla. En cambio, a Smith se le ocurrió un plan legendario. Smith lanzó un concurso de Nombre de la Estrella en el periódico, donde los lectores eligieron el nuevo nombre artístico de la prometedora estrella. Su primera opción, no, no fue Joan Crawford. El nombre Joan Arden ganó inicialmente hasta que el estudio se dio cuenta de que ya había una actriz en activo con ese nombre artístico. Crawford era solo un apellido de respaldo, y la actriz siempre lo despreció. Crawford estaba encantada cuando obtuvo su primer papel en una película, pero estaba llena de vergüenza. Cuando consiguió un papel en la película Lady of the Night de 1925, Crawford era en realidad una extra glorificada, y pasó su tiempo en el set actuando como doble de la estrella más popular de MGM, Norma Shearer. Este papel, este rol, era suficiente para poner celosa a cualquiera, pero Joan Crawford no era cualquiera. Crawford tiene una de las reputaciones más rencorosas en la historia de Hollywood, y su comportamiento competitivo comenzó muy temprano. Consideraba a Shearer su némesis profesional, especialmente porque Shearer estaba casada con un director de estudio y obtuvo los mejores papeles. Como Crawford dijo una vez, ¿cómo puedo competir con Norma? Se acuesta con el jefe. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que Joan aprendiera de las mejores. Muy pronto, al menos si hay que creer a los rumores, Crawford no tuvo reparos en usar el sofá de casting como dormitorio, enganchando algunos de sus papeles más importantes a través de la seducción. Una de esas conquistas, el director casado, Vincent Sherman, dijo que Crawford tenía un enfoque masculino en las relaciones de alcoba. En cuanto a la esposa de Sherman, cuando se enteró, solo dijo, supongo que es demasiado pedirle a cualquier hombre que rechace la oportunidad de acostarse con Joan Crawford. La competitividad de Crawford no terminó con Shearer. Cuando se sintió insatisfecha con la forma en que MGM la comercializaba, su respuesta fue desvergonzada. Comenzó con autopromoción, asistiendo a concursos de baile en todo Hollywood para dar a conocer su nombre. Como dijo un guionista, Joan Crawford se convirtió en una estrella porque Joan Crawford decidió convertirse en una estrella, y su gran oportunidad estaba a la vuelta de la esquina. En 1928, la pobrecita Lucille Lussure se convirtió en Joan Crawford, la estrella de Hollywood. Ese año, Crawford interpretó a una bailarina, de esas conocidas como Flappers, en la película Our Dancing Daughters, algo así como Nuestras hijas bailarinas, y su actuación la puso en el mapa como la próxima chica del momento después de la gran estrella Clara Bow. Sin embargo, la joven actriz estaba a punto de descubrir que con la gran fama venía el gran escándalo. Crawford tuvo su primera relación seria en Hollywood en 1929 y fue genial. Ese año conoció y luego se casó rápidamente con Douglas Fairbanks Jr., el heredero de la poderosa pareja del viejo Hollywood Douglas Fairbanks y Mary Pickford. Bastante atrevidamente, Fairbanks tenía solo 19 años de edad, mientras que Crawford era unos cuatro años mayor. Pero eso fue solo el comienzo del escándalo. Los nuevos suegros de Crawford la despreciaban por completo, y se lo hicieron sentir de manera cruel. Mary Pickford y papá Fairbanks tenían una finca famosa a la que apodaron Pickfair, pero se negaron a invitar a los recién casados a la extensa propiedad hasta ocho meses después de la boda, y cuando Crawford finalmente entró en los sagrados pasillos de Pickfair, encontró una trampa cuidadosamente colocada. Crawford nunca aprendió a jugar en equipo, y Mary Pickford no fue la excepción. Aunque Joan Crawford reparó su relación con el hombre de la casa, ella y Mary, su suegra, continuaron despreciándose. Si alguna vez dejaban a Crawford a solas con la actriz mayor, Pickford a menudo simplemente se retiraba a sus habitaciones, es decir, la dejaba sola. Nadie quería más el estrellato que Joan Crawford, y nadie trabajó tan duro para mantenerlo. Con el fin de domar su acento del sudoeste, Crawford leyó libros y revistas en voz alta para sí misma durante horas y horas, repitiendo palabras sin cesar hasta que consiguió la pronunciación correcta. Sí, este comportamiento obsesivo fue una señal siniestra de lo que vendría, pero primero se convirtió en un golpe de genialidad. A fines de la década de 1920 y principios de la de 1930, Hollywood experimentó el enorme cambio del cine mudo al cine sonoro, y Joan Crawford, como siempre, se aseguró de estar perfectamente preparada. En 1932 era la tercera estrella más rentable de Hollywood, y había protagonizado una serie de éxitos sonoros. Solo cuando su carrera se convirtió en leyenda, su vida personal se volvió muy complicada. El matrimonio de Crawford con Douglas Fairbanks Jr. nunca había sido tan estable, y alcanzó un clímax inquietante. Crawford, siempre centrada en sus ambiciones profesionales, había iniciado una aventura con la estrella en ascenso Clark Gable, aunque Fairbanks no era mejor en cuanto a fidelidad. Él persiguió sin éxito a Catherine Hepburn y también tuvo muchos otros amoríos. En pocas palabras, este matrimonio no tenía dónde ir si no cuesta abajo. Crawford y Clark Gable fueron terriblemente francos sobre su aventura, a pesar de que ambos estaban casados en ese momento. De hecho, su momento más escandaloso juntos fue justo al lado de sus cónyuges. Una noche su amiga Adela Rogers St. John's estaba con las parejas de Joan y Clark cuando se topó precisamente con Joan y Clark abrazados detrás de un disco de música. Cuando Joan vio que la atraparon, su respuesta fue inesperada. Como dijo St. John's, Crawford tenía sus piernas envueltas alrededor de él, en una posición que solo una bailarina flexible como Joan podría asumir. Sin embargo, Crawford no pareció darse cuenta de la indignidad de la situación. Ella simplemente miró hacia arriba y dijo, Adela, querida. Pero luego se superó a sí misma. Al día siguiente envió flores a St. John's y una nota que decía, Apuesto a que te emocionó verlo. Crawford pronto desarrolló una reputación de sensualidad sin límites, y no siempre en el buen sentido. Cuando tenía 30 años, Crawford incluso sedujo a la estrella adolescente Jackie Cooper, y tenía algunos hábitos de alcoba bastante extraños. Como recordaría Cooper después, ella me bañaba, me empolvaba, me ponía colonia, entonces ella lo haría todo de nuevo. Y bueno, si ustedes piensan que eso es malo, solo esperen. Los problemas maritales de Crawford y Fairbanks también se extendieron fuera de su dormitorio. Crawford afirmó que Fairbanks estaba constantemente celoso y desconfiaba de todos, incluidos sus amigos, y que a menudo tenían fuertes discusiones que duraban hasta altas horas de la noche. En 1933, ella se divorció de él, citando grave crueldad mental. Y con esto, bueno, no hizo más que saltar de la sartén al fuego. Una vez que se convirtió en estrella, Crawford obtuvo un verdadero estatus de ícono por su aspecto característico de hombreras pronunciadas. Era una silueta nueva y moderna para una mujer que se centraba en su poder y libertad, y el estilo característico de Crawford provocó rápidamente una tendencia de moda, con todas las estrellas de Hollywood vistiendo trajes con hombreras. Inmediatamente después de su divorcio de Fairbanks, el estudio emparejó a Crawford con su antigua aventura, Clark y Gable, y un hombre nuevo y brillante, llamado Franchot Tone, en la película Dancing Lady de 1933. Esto sin duda era una receta para el desastre. A pesar de la preocupación de que era demasiado pronto para el romance, Crawford se enamoró de Tone y se casó con él en 1935. Lamentablemente también estaban condenados a un final desgarrador. Joan Crawford era una mujer increíblemente ambiciosa con respecto a su fama, pero nunca parecía elegir hombres que apoyaran estos sueños. Mientras que su exesposo Fairbanks estaba más interesado en la política, Tone era un actor de actores y quería montar obras de teatro locales en lugar de protagonizar éxitos de taquilla. Crawford se desgastó tratando de convertirlo en una estrella renuente, y luego comenzó su verdadero problema. Aunque Franchot Tone y Joan Crawford eran obviamente infelices en la superficie, escondían secretos más dolorosos detrás de las puertas de su dormitorio. Crawford deseaba desesperadamente tener hijos, pero aunque intentaron tenerlos dos veces, ambos embarazos terminaron en trágicos abortos espontáneos que dejaron a Crawford exhausta y afligida. La respuesta de Tone, sin embargo, fue aún peor. Deprimido y frustrado por los abortos espontáneos y su matrimonio, Tone comenzó a beber y, lo más aterrador de todo, a descargar su ira con Crawford. De manera desgarradora, el maltrato que soportó cuando era niña volvió una vez más, y Tone la lastimó físicamente durante sus peleas. Afortunadamente, Joan ya no tenía paciencia para lidiar con eso y se divorció de él en 1939. Crawford estaba casi lista para recuperar su vida cuando la realidad le dio otro golpe lateral. Su popularidad había ido disminuyendo y, en mayo de 1938, apareció un artículo que la denominó Veneno para la taquilla y afirmaba que no valía la pena pagar su alto precio. Debe haber sido un golpe enorme para una mujer que pasó su vida cortejando la adoración, y Crawford no necesariamente reaccionó bien. En 1940, la vida de Crawford adquirió una calidad frenética y ansiosa. Oh, sin duda, el año comenzó bastante bien. Tras varios años de anhelo, Crawford adoptó una hija a través de una agencia de Las Vegas. Claro, originalmente la llamó Joan en un impulso narcisista, y luego rápidamente la rebautizó Cristina. Pero eso no era una bandera roja, ¿verdad? Bueno, pues si eso pensaban, están muy equivocados. El siguiente paso en la pesadilla de Crawford fue un rápido tercer matrimonio en 1942, esta vez con el actor Philip Terry, a quien solo había estado viendo durante seis meses. Para sellar el trato, adoptaron a otro niño juntos, llamado Christopher. Luego ocurrió la tragedia. La madre biológica del niño lo reclamó poco después, sumiendo a Crawford en un mundo de dolor, y el caos siguió llegando. Poco después de la pérdida de su hijo, Crawford y Terry adoptaron a otro niño y lo llamaron Philip Terry Jr. Pero en 1946, continuando con la década del dolor, la unión de Crawford con el viejo Philip se rompió. Ella rebotó de una manera extraña. En lugar de mantener a Junior, como un recordatorio de su matrimonio fallido, Crawford, rencorosa, cambió el nombre del niño a Christopher. Y bueno, uno pensaría, si pudiera aconsejarla, Joan, hay otros nombres, por favor. No todos eran fanáticos de Joan Crawford. En 1945, la actriz presionó mucho por el papel principal en la película Mildred Pierce, pero el director Michael Curtis quería a cualquiera menos a ella. Curtis dijo a los jefes del estudio, ella viene aquí con su altanería, su sombrero alto y sus malditas sombreras, porque debería perder el tiempo dirigiendo a alguien del pasado. Estas palabras debieron doler, pero Crawford fue elegida de todos modos, y el proceso de filmación, como es obvio suponer, no fue fácil. Como era de esperar, la relación entre Curtis y Crawford no era precisamente amable. Todavía obsesionado con el contorno de hombros fuertes de Crawford, el director Curtis irrumpió una vez en una de sus sesiones de prueba de vestuario y comenzó a rasgar su vestuario, seguro de que llevaba hombreras. Al final, el arduo trabajo terriblemente obsesivo de Crawford dio sus frutos multiplicado varias veces. Mildred Pierce fue un éxito de taquilla, tanto para la crítica como para el público, y la película le valió a Crawford su primera nominación al premio de la Academia y el premio a la mejor actriz en los premios de la Academia de 1946. Crawford debería haber estado celebrando, solo que, bueno, ella no estaba allí. Justo antes de los Oscars, Crawford tuvo un grave caso de inseguridad y se convenció de que perdería ante Ingrid Bergman ese año. Cuando se enteró de que ganó, simplemente llamó a su gente de maquillaje y tuvo una sesión de fotos improvisada en su cama para que apareciera en los periódicos del día siguiente. Finalmente, Joan estaba de vuelta en la cima de Hollywood, pero recordemos que cuanto más alto se sube, más fuerte se cae. En 1947, Crawford decidió aumentar su prole en crecimiento y adoptar dos niñas más, Cindy y Kathy. Sin embargo, su amor tenía un lado escalofriante. Esta vez, Crawford usó la ahora caída en desgracia Tennessee Children's Home Society, o Sociedad de Tennessee, para hogares infantiles, que en realidad era poco más que una operación de tráfico de personas. Fue el comienzo de la verdadera infamia para Crawford y no se detendría pronto. A pesar de su reputación como una gran estrella de cine, Joan podía llegar a ser una chica bastante mala en el set. Mientras trabajaba en la película de vaqueros llamada Johnny Guitar junto a Mercedes McCambridge, las dos actrices principales chocaron todo el tiempo. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Bueno, probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que Crawford una vez se acostó con el esposo de McCambridge, pero eso no impidió que Crawford hundiera la daga aún más hasta la empuñadura. En un momento dado, durante la grabación de la película Johnny Guitar en el set de la misma, una Joan Crawford borracha arrojó la ropa de McCambridge a la carretera, dejándola ahí para que los autos pasaran por encima de ella. McCambridge continuaría llamando a Crawford una mujer mala, borracha, empoderada y de ovarios podridos. Pero Crawford tampoco era fanática de McCambridge. Y en alguna ocasión, hablando sobre McCambridge, bromeó diciendo que tengo cuatro hijos, no necesito una quinta. Las tendencias competitivas y las obsesiones poco saludables de Crawford solo empeoraron a medida que envejecía, y en la década de 1960 entabló su rivalidad más icónica. En 1962 protagonizó, junto a la leyenda de la pantalla, Beth Davis, el thriller llamado What Happened to Baby Jane. Las dos estrellas de la pantalla siempre habían tenido una relación fría, pero ahora estaba a punto de volverse explosiva. Como profesionales consumadas que eran, Crawford y Davis lograron mantener la compostura mientras filmaban la película, pero cuando las cámaras se apagaban, comenzaban los problemas. Cuando llegó el momento de promocionar la película, Crawford dejó a Davis sola, porque, según Davis, no quería Crawford compartir el escenario con nadie. Este fue el primer ataque de una amarga guerra. Muy pronto, tanto Davis como Crawford se estaban atacando públicamente, y no se anduvieron con rodeos. Davis dijo una vez acerca de Crawford que se acostó con todas las estrellas masculinas de MGM, excepto Lassie, el perrito. Pero el insulto de Crawford fue aún más profundo. Inmediatamente atacó la capacidad de actuación de Davis y dijo, Beth y yo trabajamos de manera diferente. Beth grita y yo tejo. Mientras ella gritaba, tejí una bufanda que se extendía hasta Malibú. En verdad, Joan Crawford siempre fue un poco maliciosa con Beth Davis desde hacía décadas. En los Oscar de 1936, cuando ambas mujeres aún eran ingenuas y jóvenes, Beth había usado un vestido tan desaliñado e informal que incluso sus compañeros asistentes pensaron que era un insulto a la academia. Joan, siendo Joan, se acercó a Davis, le dio su mejor sonrisa de que te jodan y dijo, querida Beth, qué vestido tan encantador. En 1963, la enemistad de Crawford y Davis tomó el centro del escenario de la manera más hostil imaginable. En los Oscar de ese año, Davis recibió una nominación en la categoría de Mejor Actriz por la película What Happened to Baby Jane, y Crawford no recibió tal nominación. Y bueno, como podemos suponer, Joan Crawford, picada en su orgullo, no solo se sentó y dejó que su coprotagonista se llevara la gloria, claro que no permitiría eso. En cambio, puso en marcha toda su astucia. Antes de la ceremonia, Crawford se puso en contacto con todas las demás nominadas a Mejor Actriz y, amablemente, se ofreció a aceptar cualquier premio en su nombre en caso de que no pudieran asistir al espectáculo. ¿Cuál fue la motivación de Joan para hacer esta amable solicitud? Bueno, todas estaban ubicadas en la costa este, lejos del lugar de la ceremonia, por lo que todas estuvieron de acuerdo con el plan de Crawford. Lo único que le quedaba a Joan por hacer era esperar la noche de los Oscars. Aunque ni siquiera estuvo nominada, los Oscars se convirtieron en una vuelta de triunfo para Joan Crawford. Efectivamente, Beth Davis perdió ante Anne Bancroft en The Miracle Worker o La Trabajadora Milagrosa. Solo que, por supuesto, Bancroft no asistió a la ceremonia. En cambio, Joan Crawford salió corriendo para aceptar el premio de Bancroft, justo enfrente de la perdedora Davis. Y bueno, esto confirma lo que siempre se ha dicho, que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Según la propia Beth Davis, había una raíz despiadada en su enemistad con Crawford, el amor. Ambas mujeres fueron tras el mismo hombre, Franchot Tone. Pero mientras Davis estaba perdidamente enamorada, ella lo perdió ante Joan. Solo dos años antes de que falleciera, admitió Davis que Joan me lo quitó. Lo hizo con frialdad, deliberadamente y con total crueldad. Nunca la he perdonado por eso y nunca lo haré. Mientras se dirigía a la década de 1950, Crawford logró embolsar a su mayor novio hasta el momento. Se trataba del anciano presidente de Pepsi, Alfred Steele. La pareja se conoció por primera vez en una fiesta, pero como muchos de los romances de Crawford, se trataba más de cómo terminó que de cómo comenzó. Aunque se casaron en 1950, en 1955, Alfred falleció de un ataque al corazón solo cuatro años después. Crawford inmediatamente se aprovechó de la situación. Tras el fallecimiento de Steele, Crawford se ganó a algunos enemigos extremadamente poderosos. Pepsi no quería tener nada que ver con ella y casi la despidió de la empresa. Crawford sabía exactamente qué hacer. Indignada, acudió a la sabuesa de chismes a la portera de espectáculos, Luella Parsons, y amenazó con publicar su historia. ¿Y qué creen que sucedió? Bueno, Pepsi rápidamente bajó el tono dos rayitas y la colocó en la junta directiva. Así que había que tener cuidado con Joan, porque lo que Joan quería, Joan lo conseguía. Crawford reconocía una oportunidad publicitaria cuando la veía, y cuando se trataba de su trabajo en Pepsi, no retrocedió. Infamemente, la actriz insistió en tener máquinas Pepsi instaladas en todos sus sets de filmación, solo para obtener un poco más de exposición para su empresa. Incluso obligó al director Billy Wilder a incluir contenido de Pepsi en su próxima película, que trataba sobre un ejecutivo de Coca-Cola. Aunque Crawford se aprovechó del éxito de la película What Happened to Baby Jane, su carrera rápidamente comenzó a deslizarse hacia el fondo. En 1968 hizo una aparición, un cameo, en el show de Lucy, pero bebía tanto en los ensayos que no podía recordar sus líneas, y casi fue reemplazada por Gloria Swanson. Eventualmente Crawford se aferró y dio una actuación asombrosa para la grabación, pero no siempre tendría tanta suerte. A lo largo de su vida, Crawford se hizo famosa por su inquietante compromiso con la limpieza. Incluso contrató a una sirvienta personal, una mujer alemana a la que extrañamente llamó mamita, porque la mujer se negó a trabajar con un trapeador, prefiriendo hacerlo a la vieja escuela, recurriendo a sus manos y de rodillas, como lo expresó Crawford. Esta no fue la última vez que Joan cedió a sus tendencias raras. Aunque Crawford dio la imagen de ser una madre amorosa, le asestó un duro golpe a su propia hija. Su hija Cristina alguna vez estuvo trabajando en la telenovela llamada La Tormenta Secreta, The Secret Storm, pero tuvo que retirarse después de la ruptura de un tumor de ovario. Siempre considerada como una madre, Crawford contactó a los productores y se ofreció como reemplazo. Peor aún, los ejecutivos estuvieron de acuerdo. Crawford era una mujer fuerte y poderosa, y eligió licores fuertes y poderosos para hacer que sus demonios desaparecieran. En sus últimos años, a menudo llevaba consigo un frasco lleno de líquido transparente que solía guardar en un refrigerador hecho a medida que ponía en su baño para acceder rápidamente cuando necesitaba un poco de combustible, por así decirlo. En los últimos años de Crawford, su problema con la bebida se volvió rampante, tanto que en 1974 terminó desmayándose, resbalando y golpeándose la cara. Temiendo por su rostro, que era la fuente de sus ingresos, y habiendo adoptado la ciencia cristiana como su religión, Crawford finalmente dejó el hábito ese mismo año y nunca volvió hacia atrás. Lamentablemente le quedaba muy poco tiempo. ¿Una de las tendencias obsesivas de limpieza de Crawford? Bueno, pues todo lo cubrió con plástico. Puso fundas de plástico a todo. Claro, muchas ancianitas acostumbraban empacar sus muebles, como sus sofás, al vacío en plástico. Pero Joan Crawford fue más allá, subió a otro nivel. Todos sus muebles tenían cubiertas de plástico personalizadas, pero también las pantallas de sus lámparas, sus sombreros, sus zapatos, lo que fuera. Como dijo su diseñadora de interiores, había más objetos envueltos en plástico en el apartamento de Joan que en el área de carnes de un supermercado. Incluso en el apogeo de su periodo de ingenuidad, Joan Crawford nunca fue de las que se andaban con rodeos. Aunque los hombres la amaban por su apariencia y las mujeres por su espíritu libre, algunos críticos denunciaron a la estrella como demasiado glamorosa e inalcanzable. Sin embargo, al hablar de su marca de encanto, Crawford solo bromeó, si quieres ver a la chica de al lado, ve al lado. Un día, al final de su carrera, Crawford asistió a una fiesta y tomó fotos para el periódico del día siguiente. Cuando vio las fotos, se le heló la sangre. Odiaba como lucía en las imágenes, y pronto tomó medidas drásticas para asegurarse de que el público nunca más la viera de esa manera. Como siempre, como es costumbre en su vida, Crawford fue obsesiva en su determinación. Se convirtió en una reclusa durante los siguientes tres años y decía, si así es como me veo, entonces ya no me verán. La reputación de Crawford como una máquina sexual estaba bien ganada, pero había un lado de su sensualidad que la mayoría de la gente no conoce. Hoy en día, algunos historiadores de Hollywood creen que Crawford era bisexual, y sus muchas aventuras no solo incluían a hombres, sino también a algunas de las mujeres más codiciadas de Hollywood, incluidas Greta Galbo, Marlene Dietrich e incluso Marilyn Monroe. Hemos estado llamando a Joan Crawford durante casi 100 años, pero todos estamos equivocados. Crawford no solo tenía la intención de que la pronunciación de su nombre artístico fuera Joan cuando se inscribió por primera vez, sino que en su vida privada a menudo utilizaba su apodo de infancia Billy, al menos con aquellos a quienes más amaba. Eternamente organizada y decidida, Crawford se hizo famosa en Hollywood por siempre responder a las cartas que le enviaban sus admiradores. Crawford mecanografiaba sus respuestas sobre papel azul y luego autografiaba personalmente cada carta. No es de extrañar que las otras estrellas estuvieran celosas de ella, pues ¿quién tiene tiempo para tales cosas? Joan Crawford era una estrella moderna en todos los sentidos de la palabra, y siempre se aseguraba de lucir así. Ella era la reina de la caminata de los paparazzi antes de que esto de salir y ser rodeado de paparazzis fuera la gran cosa, e insistía en no salir de su casa y ser vista por el público a menos que estuviera vestida para conquistar al mundo. Con el cabello y el maquillaje completos, incluso si solo era para ir al supermercado. Joan Crawford fue muchas cosas, pero no se diga que no dio crédito donde se debía. Además de su devoción de toda la vida por sus fans, a quienes atribuía todo su estrellato, también insistía en recordar los nombres de todos los miembros del equipo en el set de grabación de sus películas. Como ella dijo una vez, es importante recordar a las personas, me enorgullezco de hacer eso. Solo unos años antes de su fallecimiento, uno de los mejores aliados de Crawford se convirtió en uno de sus enemigos más sacérrimos. En 1973, después de años de luchar por mantener el control, Pepsi la obligó a dejar su junta directiva, lo que finalmente puso fin a la era de Joan en la compañía de refrescos. Aún más sorprendente, Joan los dejó. Por primera y última vez en su vida, Joan Crawford dejó de luchar para mantenerse en la cima. La vida amorosa de Crawford abarcó innumerables aventuras y cuatro matrimonios, o fueron cinco. Según uno de sus biógrafos, la estrella pudo haber escondido un enorme secreto. En los comienzos de su carrera, en sus inicios, Crawford se unió al saxofonista James Welton. Y hay una evidencia escasa de que la pareja se casó en 1924, convirtiendo así a Welton en su sombrío primer marido. Cuando llegó el final, Crawford lo vio venir. El 6 de mayo de 1977, ella regaló a su perrito Shih Tzu, la encantadora princesa Flor de Loto, porque se sentía demasiado débil para seguir cuidando a la perrita. Cuatro días después, falleció de un ataque al corazón a la edad de 73 años. Cuando Crawford falleció, su prole adoptiva de niños, parecía desconsolada, hasta que el contenido de su testamento reveló la oscura verdad. Aunque dejó a Cindy y Kathy una pequeña suma de dinero, notoriamente excluyó a sus otros dos hijos por completo de una herencia. Como ella escribió, es mi intención no hacer ninguna provisión aquí para mi hijo Christopher o mi hija Christina, por razones que ellos conocen bien. Esas oscuras razones pronto salieron a la luz. En 1978, mientras el cuerpo de Joan Crawford aún estaba enfriándose en su tumba, su hija Christina obtuvo la ansiada venganza. La joven lanzó su infame libro revelador titulado Mommy Dearest o Mamita Querida, revelando todos los secretos de Joan Crawford en el proceso. Aunque muchos cuestionan las afirmaciones, el libro alega que Crawford maltrató emocional y físicamente a Christina y a su hermano Christopher, y los detalles no fueron agradables. Según Christina, las travesuras dañinas de Crawford se combinaron con su obsesión por la limpieza para hacer una mezcla profana. Lo más famoso es que Crawford odiaba las perchas de alambre y cualquier tipo de desorden, y despertaba a sus hijos en medio de la noche si colgaban algo en una percha común o dejaban una amiga en el piso o un libro desordenado. Una de las acusaciones más escalofriantes del libro apunta a la imagen perfecta de Joan Crawford. Christina afirmó que durante la Navidad, Crawford prodigaba a sus hijos con regalos para las sesiones fotográficas, pero luego los obligaba a elegir solo uno de los regalos después que acababa la sesión de fotos, regalando el resto de los regalos a la caridad. Pero cuando se trataba de acusaciones infames, Christina se guardó lo mejor para el final. Después del libro Mamita querida, Christina agregó un nuevo pecado a la reputación de Joan. Según Christina, el cuarto esposo de Joan, Alfred Steele, no murió de un ataque al corazón. La familia lo encontró al pie de un tramo de escaleras y aparentemente no hubo autopsia. Sin mencionar explícitamente a Joan, Christina dijo, no creía que fuera un accidente. Sé de lo que era capaz mamá en un estado de ira. Más allá de todas las disputas y los affairs o aventuras, un rumor sucio persiguió a Crawford durante toda su carrera, y muchos historiadores creen que es cierto. Cuando estaba comenzando su carrera, muchas personas afirman que Crawford hizo una película sensual destinada a despedidas de soltero para ser vista exclusivamente por varones, donde ella realizaba ciertos actos con poca ropa o tal vez sin ninguna. La evidencia al respecto es convincente. Aunque Crawford lo negó rotundamente, su primer esposo, Douglas Fairbanks Jr., admitió en su propia autobiografía que Crawford le confesó sobre la cinta sobre la película XXX. Fairbanks dijo, trate de obtener la mayor cantidad de detalles posibles de parte de ella, pero solo obtuve lágrimas. La película nunca ha resurgido, y aquellos que creen en la película piensan que el estudio destruyó las imágenes para mantener a su estrella completamente limpia. Mientras estaba en el set de filmación de la película Daisy Canyon del año 1947, Joan Crawford cayó en una lujuria incontrolable por su coprotagonista Henry Fonda, y no tuvo reparos en mostrarlo. Consiguió que el departamento de vestuario creara un suspensorio personalizado con lentejuelas rojas y correa que luego le presentó a la estrella en una caja de regalo. Y si esto les parece mucho, las cosas se pusieron más incómodas más adelante. Fonda era del tipo fuerte y silencioso, e inicialmente ni siquiera reconoció el don atrevido de Crawford. En cambio, Crawford tuvo que ser creativa. Mientras hacían una escena juntos en la que Fonda la cargaba por unas escaleras, ella se inclinó y le pidió que modelara la ropa interior para ella en privado. Como dijo Fonda, cuando susurró a la invitación, casi la dejó caer. Sin embargo, el acto de alcoba más extraño de Crawford todavía se encontraba pendiente por llegar en el horizonte. La limpieza obsesiva de Joan Crawford aparecía incluso en sus asuntos de dormitorio. En su biografía, en su libro de memorias, el actor Kirk Douglas recordó un encuentro romántico particularmente inquietante y extraño cuando las dos estrellas regresaron una vez a la casa de Crawford. A mitad del acto cachondo, a mitad de la formación del monstruo de dos espaldas, informa Douglas que Crawford se inclinó y murmuró, «Eres tan limpio. Es maravilloso que te hayas afeitado las axilas cuando hiciste champion». Como dijo Douglas, este arrebato apasionado de Crawford fue un verdadero obstáculo para la conversación. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.